Y la verdad que para nosotros pues un verdadero orgullo que hoy se nos haya hecho entrega de la cabria de plata por parte del excelentísimo ayuntamiento de Linares, ya que somos la única hermandad de la ciudad que llevamos nombre de Linares fuera de la provincia de Jaén, ya que todos los años en Armonte se oye por los altavoces y ahora se presenta la hermandad filial número 125 de Linares y suena el himno nacional y es cuando el sinpecado de Linares se presenta ante la señora y es un acto que se repetirá de por vida ya todos los años. Entonces, para nosotros verdaderamente un orgullo que al pie de la carreta pues llevar la cabria, que es lo que nos identifica a los linarenses como buenos mineros que somos. Vale, pues para mí un honor recibir tanto Antonio como Miguel Ángel, como Ángel hoy en el ayuntamiento a tan solo dos días de que empiecen el camino. Hemos querido tener este detalle, como sabéis, el primer año que hacen el camino, nuestra hermandad la hace solo, en solitario, ya no dependiendo de otras hermandades ni otras madrinas y bueno, desearles suerte y que lleven el nombre de Linares al monte es un orgullo para todos los linarenses. Hemos querido darle el detalle de la cabria de plata porque creo que es importante que dentro del sinpecado, en una posición espero privilegiada para la cabria, pues represente, representa a todos los ciudadanos en este 28 de mayo, que creo que será entre el 28 y el 29 cuando se salta la reja. Espero que sea emocionante también para esos linarenses que van a acompañar a nuestros sinpecados. Gracias.